ANGEL GAM y ya pude por fin, después de mucho tiempo arreglar el problema y sobre todo me lo facilita mucho a mí porque a la hora de que editaba yo algo, los vías de música y todo eso, de las reacciones será muy difícil porque era que subir el audio, estarlo ajustando, que a la voz que literal la música como tal, y era bastante complicado pero finalmente ya por fin se pudo, al fin ya se pudo así que ya está bien el audio, creo que eso escucha excelente, así que ya no va a haber ninguna inconveniencia a la hora de escuchar música y de ver cosas y de estar en directo en general así que, pues como si no lo leyeron en el título del directo y del video el día de hoy vamos a reaccionar a nada más y nada menos que el buen Pipe Toro en este caso y en esta ocasión en específico vamos a reaccionar a su álbum Eras pues ya hemos tenido a Pipe Toro junto con con este, el buen Tony estuvo en las convivencias igual lo conocí muy buena onda tiene una una forma de escribir canciones bastante chida ya que ayudó incluso a escribir la la canción de como dicen los perros de la OneCoin tremendo temazo hit número uno a nivel mundial entonces vamos a escuchar Eras ya había escuchado Pleasure House por Tony pero me dio me dio bastante curiosidad así que vamos a escuchar todo el proyecto entonces pues aquí está Pleasure House tenemos Eras salió en 2023 tiene nueve canciones 29 minutos con 24 segundos por nada 30 minutos tenemos Pleasure House con Big Jonah y Tony Medina supongo que también ayuda a producir por eso está en todo tenemos Fairy Tale tenemos Eclipse Remember Feel Billion Missing You con Adolf y Bye y Inception tenemos nueve canciones así que sin más preámbulos vamos a escuchar Eras del buen Pipe Toro como de que no vamos a ver qué tal Pleasure House temazo los efectos de voz están increíbles como ya les he mencionado los efectos de voz a mí me encantan por lo general los en cualquier género cualquier cosa me gustan mucho y sobre todo cómo se pueden llegar a emplear así que vamos a ver qué tal ese Pipe Big Jonah es un artista con el que hice el álbum ah ok es un ah es verdad sí aquí lo pone Pipe Toro y Big Jonah es verdad no me había fijado pero sí aquí está ahora sí vamos a escuchar Eras vamos a escuchar Eras como de que no no había fijado en eso una disculpa Pipe que está aquí en el chat pues ahora sí vamos a darle con la canción número uno que se llama Pleasure House Pipe Toro Big Jonah y Tony Medina oh yeah ok desde que empezó ahí o sea los efectos que se utilizaron que se utilizaron en la canción están genial ojalá en el resto del álbum también se escuche eso ahorita vamos a ver qué tal pero como les digo a mí me encanta en lo personal me vuelve loco no, no, no como les dije me encantan cuando se utilizan este tipo de efectos y no, no, no cuando entró Tony estuvo genial, genial, genial empezamos con Pleasure House primero que nada esto de la guitarrita como eléctrica o sí, no se llama sí, guitarra eléctrica me gusta mucho como ese esa forma no, me gusta y aparte bueno, la letra picarona ya sabes y como les dije pues los efectos me gustan mucho como como los emplearon en general se escuchan muy bien y le da como es como si se uniera con el instrumental y eso está muy padre y en general Tony y Pipe hacen un gran dúo ojalá ojalá algún día hagan un proyecto juntos los dos estaría esa mierda la rompería increíblemente de verdad y ojalá en algún futuro se pueda dar pero de verdad me encanta el dúo de Tony y de Pipe me encanta como no tienen una idea bueno, vamos a pasar con la segunda canción se llama Fairy Tale y como informa aquí el buen Pipe solo está Big Yuma así que a ver qué tal ok ojo que dice Netherman Flayer dice wow suena ricolino acá todo sucio me encanta wey no esperaba para nada eso ok o sea la guitarra o sea el instrumental es muy chill la letra es como muy como entre eso y entre que como melancólico y se escucha muy bien o sea es una combinación interesante me gustó me gustó y no me esperaba para nada eso me está gustando que me está gustando bastante lo que estaba escuchando o sea realmente me gustó mucho el instrumental por la guitarra y tal o sea está muy chill relajado pero la letra no lo refleja tanto pero está muy bueno me gusta me gusta pasamos con la tercera canción se llama Eclipse valga Dios la te está buena la rola siento que te manda un viaje acá suave nostálgico y eso hace que sea bueno así exacto es como muy es como melancólico es como nostálgico es como ver un atardecer mientras escuchas eso así que va y hablando de eso vamos a escuchar Eclipse la tercera canción y ahora te ignoro quisiste jugar hacer mal en mi vida te borro desconectado enloquecido descontrolado enloquecido desesperado y aún no te olvido nena te lo tengo tatuado en mi cuerpo los besos que me dejaste oh damn ok 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 me está gustando mucho como está yendo la vibra del proyecto o sea en general las bases son muy como tranquilas y melancólicas la mayoría de estas dos últimas que hemos escuchado hablan mucho como de eso como de un pasado pero a pesar de eso me relaja o sea precisamente como me relaja mucho el instrumental a pesar de los tener los como se le dice los creo que si kicks y todo eso como de trap a pesar de eso sigue siendo un ambiente calmado tranquilo melancólico y los efectos de voz los manejan muy bien y la letra en general también me gusta como las rimas que van teniendo y como van manejando la narrativa aparentemente aparentemente el proyecto va a ser full con los instrumentales en general what the fuck que fue eso ah ya un filtro de la mac bueno la cosa este por lo general creo que el proyecto se va a ir por estos instrumentales me gustan bastante son muy tranquilos los temas son muy como como melancólicos como introspectivos como recordar entre que tristeza como felicidad como deseo lujuria por así decirlo y y los flows que están teniendo con los instrumentales o sea en general todo se combina y genera una atmósfera muy interesante y creo que lo veo bastante reflejado en la portada o sea al final voy a decir una teoría a ver si Pipe me la confirma no sé del por qué se llama eras pero vamos a pasar con la quinta canción que se llama feel así que vamos a ver yo quisiera que volvieras no te fueras tengo cosas que decirte como te olvido he pasado toda la noche maldiciendo echando culpa a Cupido ok esto es algo ya más personal en esta parte hubiera continuado eso hubiera acabado su verso y hubiera seguido un poquito el instrumental de la guitarra así como no sé unos 10 15 segunditos más para acabarlo así que se fuera como diluyendo por así decirlo el instrumental hubiera estado chido eso pero todo el mundo está mal o sea yo me esperaba que por acá por el minuto claro por el segundo 30 iba como que explotar un beat como como los anteriores que los kicks que tal pero esto sonó muy bien o sea en general me gustó lo de la guitarra en general estamos usando utilizando guitarra full y suena muy bien suena muy bien de verdad me encanta la lírica todo me encanta de verdad está muy bueno vamos a pasar con la canción número 6 es Billion primero que nada se empezó a escuchar el piano y mi mente dijo canje crazy me recuerda la canción obviamente no es lo mismo tonito y tal pero me recordó no sé por qué pero wow ok ok me está gustando bastante lo del piano me está gustando mucho 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 vamos a ponerla otra vez la what the fuck is this shit man What the fuck Okay, me gustó mucho esa barra No sé por qué O sea, como el beat La letra y tal me recordó A Reply de A Boogie With A Hoodie Y de Lucy, no sé por qué O sea, tal vez el beat no es tan parecido Pero pues el tema es similar Pero wow Me gustó bastante, creo que de mis favoritas Junto a Pleasure House, de verdad Potente As fuck Uh, me cayó el hocico Me cayó el hocico Porque justo iba a decir Estaría padre que acá te metieran el piano y tal Si fuera Acabando la canción Me cayó en el hocico Top favoritos junto a Pleasure House De verdad El instrumental La letra No, no mames El pinche piano Ya está sobre el piano Ya con eso Feliz De verdad Está genial Está Incresionante Pasamos a la canción Número 7 Antepenúltima canción De Eras De Pipe Toro Y Big Yuma Canción número 7 Missing You Pipe Toro Big Yuma Featuring Adolf Wey Wey Me está gustando mucho Ya sé que voy a descargar ahora Wow Órale Me gustó el instrumental mucho Y como Hicieron el flow para el instrumental Vamos con la penúltima canción De Eras Se llama Bye Ah, no quiero acabar esto No quiero Para mí fue más que fácil Olvidarte Ya sácame de tu cabeza Te creías muy ágil Teniendo amantes Ahora tu error te pesa Mal te crees La más ilusión La verga El base está potente As fuck, man Que ya despegué Y fue más que fácil Olvidarte Ya sácame de tu cabeza Wow Órale Repito, men Sé que me estoy repitiendo bastante Pero me gusta mucho Como hacen los instrumentales Y como Manejar el flow en ellos Y me gustó bastante esta canción Específico Porque Dios dice Ah, pues ya sácame de tu cabeza La chingada Ya te olvidé Pero a pesar de eso Sigue recordando a la persona ¿Sabes? Es como que Ah, estoy harto a la verga No, aléjate Y tal Pero lo sigue recordando ¿Sabes? Como que ese Como esas cosas opuestas ¿No? Me gustó eso Me gustó eso No sé si eso haya sido a propósito Pero me gustó bastante Ahora pasamos A la última canción Inception Inception La última canción De Eras Ok A ver, a ver, a ver She's a maniac Maniac A broken heart Is not die You just gotta let it scar Y que la puedas olvidar She's a loving nation Vámonos de party Californication Tú sabes Damn Ok No es requisito Estar juntos Para amar Que cierre Sí, literal Que cierre Damn Bro Bien ahí Sí, sí, sí Pensé que todo el álbum Iba a tener Esas instrumentales Que sí los tuvo En su mayoría Excepto la última canción Pero Me encantaban Los instrumentales De verdad O sea Mayormente Como guitarras Ya sea O eléctricas O normalitas De las clásicas Certified Hood Classic Guitar Eh En general Las líricas Me gusta mucho Cómo las manejaron Las rimas Tal El tema A pesar de que Es bastante similar Entre las canciones Está bastante bien O sea Realmente Es Como un sentimiento Extraño El que me produce Pero no en mal plan Sino como El instrumental Es muy calmado Pero la letra Es muy melancólica O puede llegar a ser Muy triste Muy como Pues sí Muy como Como triste Entonces Me encantó La última canción Precisamente por eso Porque es de esas típicas Canciones De que a pesar De que el instrumental Es Ah bien Genial Bien Literal De que te pone buenas Pero te pones a analizar La letra Y es triste ¿Sabes? O sea Me gustó bastante Inception Top favoritas Billion Inception Pleasure House Fairy Tale O sea De verdad Increíble 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 De verdad Me gustó bastante Y a ver La teoría que tengo Aprovechando que está Pipe aquí Eras Yo tengo la teoría De que se llama así Por como Las etapas Que pasas a la hora De tener una relación Amorosa O sea Eso como la lujuria El placer Todo eso Como la felicidad Pero también Después de eso El recordar Con Melancolía Todo eso O sea Esos sentimientos O sea Guau No sé Si sea Es el concepto O que onda Pero Me gustó bastante De verdad Me gustó bastante Los instrumentales Los flows El La temática En general Me gustó bastante De verdad Me gustó bastante Amazing Amazing Aquí está Pipe Dice Gracias por la reacción Mi bro Eras fue una etapa De mi evolución Artística Al día de hoy Estoy evolucionando Espero pronto sacar algo Muchas gracias No al contrario Guau Me encanta Estar Precisamente Como lo mencioné Con Tony Me gusta escuchar La evolución Que están teniendo O sea Genuinamente Pienso que Pipe Tony O sea Este tipo de artistas Deberían tener Mucha más visibilidad O sea Por ejemplo El género urbano latino Es probablemente De lo que más La está rompiendo No No Ya está bajando más Ahorita son más que nada Los corridos tombados Pero Y regional Tal Pero Creo que realmente Este tipo de música Necesita más Visibilidad Genuinamente O sea De verdad Tiene un ¿Cómo se dice? Una propuesta Más interesante A mi consideración Que todo Lo demás Que está full Explotando ¿Sabes? Entonces Estoy emocionado Estoy emocionado Ojalá pronto saques Otro proyecto así Porque estoy emocionado Y voy a ser el primero Que voy a andar ahí Escuchando Entonces Chef Keys Dice Correcto Es el resultado De juntarte Con tus panas A hacer música Guau Me encantó Me encantó Realmente no sé Qué más añadir Porque me gustó Bastante Genuinamente Ya dije mis favoritas Pleasure House Fairy Tale Billion Inception Qué gran proyecto De verdad Me gustó bastante Próximamente Aquí tengo la lista Vamos a estar Escuchando A nuestra La tarea Ya escuchamos Eras de Pipetero Próximamente Vamos a estar Escuchando Baby Metal El álbum De Baby Metal Vamos a estar Escuchando los sencillos De Shattered Kyber De Yeshua Revan Vamos a estar Escuchando los sencillos De Chris Amaya Y vamos a escuchar In Loving Memory De Sean Leon Que es este Su último álbum Vamos a estar Escuchando eso Próximamente Pues gracias Por el apoyo Gente siempre Neta Muchas gracias Pipe Se le quiere mucho Güey La neta Me gustó mucho Tu proyecto Y espero Nos podamos ver pronto Espero nos podamos Ver pronto Y tal Chau